Bueno, buenas noches, gracias a todos. Cuando hicimos la fiesta en los Fiscales teníamos un cartel, gracias a todos. Y ahí yo les pedí que nos ayudaran a llegar a este momento, que no era tan fácil, porque todo lo que habíamos trabajado, todo el apoyo que habíamos tenido de Sergio, se tenía que concretar en 10 horas. Bueno, gracias a todos ustedes, hoy pudimos concretar y bueno, podemos administrar San Pablo a partir del 10 de diciembre. Hay agradecimientos particulares, ¿no? A los 20 compañeros que yo decía cuando comenzamos esto, hace 4 años, decíamos los 20 locos y un local, que hoy hemos convertido esta realidad, este esfuerzo de trabajo en esta realidad. Por supuesto, a todos los vecinos que nos acompañaron con el voto, a todos los que trabajaron, a Sergio, que sin la ayuda de Sergio, nosotros decimos que en esta combinación... Realmente para nosotros, en los particulares, San Fernando fue un importante para ganar, pero la Argentina necesita una gente joven por su relación y hoy tenemos un inteligente, un vecino nuestro que va a ser Presidente de la República así que hay muchas más palabras de que estemos en esto que es una fiesta y bueno, el 10 de diciembre nos verán gobernando San Fernando con toda la responsabilidad es decir, que la gente nos dio y con todo nuestro compromiso y nosotros sabemos cómo gobernar San Fernando cómo administrarlo, cómo mantenerlo y bueno, vamos a dedicar los cuatro años estos cuatro años importantes para uno es decir, para hacer realizarnos todo el mejoramiento de calidad de vida que soñamos nada más ¡Vamos! Ahora que lo venga ayer, vamos a ser la Secretaría de la República